hola qué tal amigos bienvenidos a este tutorial en esta ocasión nos estaremos aprendiendo el canto inexplicable de fabián restrepo esta canción se encuentra en la escala de re mayor si tú ya te suscribiste a mi canal muchísimas gracias y si tú aún no te has suscrito te invito a que lo hagas ya que todas las semanas estoy subiendo tutoriales nuevos el canto de hoy te lo estaré explicando de una manera súper fácil súper básica para que te sea sencillo tocar la introducción de este canto es realmente sencilla y los acordes que estaremos utilizando son los siguientes el acorde de re mayor en su segunda inversión y las notas son la re y fa sostenido el acorde de sol mayor en su primera inversión y las notas son si re y sol el acorde de sol menor también en su primera inversión y las notas son si bemol re y sol el acorde de sol menor en su posición fundamental y las notas son si re y fa sostenido el acorde de re 7 y sus notas son la do re y fa sostenido y en la introducción estaremos utilizando el acorde de re sus 4 o re suspendido 4 en su segunda inversión y las notas son la re y sol muy bien la introducción de este canto tú la puedes hacer más o menos de la siguiente manera que tiene tu espíritu y ahí comienza el verso ya muy bien lo que estamos haciendo en la introducción en las manos derechas esta melodía fa sostenido sol la sol fa sostenido y caemos al acorde de sol mayor en su primera inversión luego vamos a tocar tres veces la tecla de sol 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 fa sostenido mi y caemos al acorde de sol menor en su primera inversión después tocamos otra vez tres veces la tecla de sol 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 fa sostenido mi re sus 4 y luego re mayor y es muy fácil porque estamos en re sus 4 que sus notas son la re y sol Entonces para hacer Re mayor solo movemos la tecla de Sol a Fa sostenido Ok, ahora tocamos la tecla de Mi una vez Para luego caer a las teclas de La y Re juntas, así Los bajos que estaremos utilizando son el de Re, Sol y luego nuevamente el de Re Ahora te explico ambas manos a la vez Iniciamos tocando una vez el bajo en Re Después en la mano derecha hacemos Fa sostenido, Sol, La, Sol, Fa sostenido Acorde de Sol mayor con bajo en Sol Luego tres veces la tecla de Sol en la mano derecha Sol, 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 Fa sostenido, Mi Acorde de Sol menor Mantenemos el bajo en Sol Después hacemos otra vez tres veces la tecla de Sol Sol, 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 Fa sostenido, Mi Acorde de Re sus cuatro Con bajo en Re Y luego acorde de Re mayor Vale, luego tocar la tecla de Mi una vez Y luego las teclas de La y Re al mismo tiempo con bajo en Re Lo voy a tocar lento una vez para que puedas observar como va Y luego comienza el verso que iría de la siguiente manera Que tiene tu Espíritu Que cuando me toca Me hace temblar Que hay en tu presencia Que al manifestarse Tengo que cantar Es que soy tan pequeño Que al tocarme siento Que voy a pensar Que voy a pensar Es que a tu presencia Hay aquí en la tierra Con quien comparar Con quien comparar Muy bien Cuando dice Que tiene En la sílaba Ne Detiene Hacemos el acorde de Re mayor en la mano derecha Con bajo en Fa sostenido Una vez Que tiene tu Espíritu En Espíritu Sol mayor cuatro veces Que cuando me toca Me toca la mayor cuatro veces Me hace temblar En temblar Re mayor siete veces Que hay en tu En tu Mantenemos el acorde de Re mayor Pero movemos el bajo de Re a Fa sostenido Una vez En tu presencia En presencia Sol mayor cuatro veces Que al manifestarse En manifestarse Exactamente en la sílaba Tar Hacemos la mayor cuatro veces Tengo que cantar En cantar Re mayor ocho veces Es que soy tan pequeño En Peque hacemos Sol mayor cuatro veces Que al tocarme siento En siento la mayor cuatro veces Que voy a desmayar En desmayar En la sílaba Mar En la sílaba Mar De desmayar Hacemos Re mayor siete veces Y es que a tu En tu Mantenemos el acorde de Re mayor Solo movemos el bajo de Re a Fa sostenido Una vez Es que a tu Presencia En presencia Sol mayor cuatro veces No hay aquí en la tierra En tierra la mayor cuatro veces Con quien comparar Con quien comparar En comparar En la sílaba Pa Hacemos Re mayor cuatro veces Para pasar al coro Que va de la siguiente manera Venimos de la parte final Del verso que dice Es que a tu Presencia Hay aquí en la tierra Con quien comparar El coro No te puedo mirar No te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces Si me ha fallo Creo que ya me estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro tanto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro tanto y tiemblo Ok Para el coro Hacemos al aire El acorde de Re siete Con bajo en Do Ok El acorde de Re siete Es La Do Re Y Fa sostenido Y hacemos el bajo en Do Esto al aire dos veces No te puedo En cuen Re mayor una vez Do En Do En la sílaba Do De puedo Hacemos siempre El acorde de Re mayor Pero con el bajo en Fa sostenido Una vez Entonces esa parte queda No te puedo Mirar En mirar Sol mayor Cuatro veces No te puedo tocar En tocar Sol menor Cuatro veces Ok Es muy fácil Porque estamos aquí En Sol mayor Y solo movemos El dedo pulgar De Si A Si bemol Ok Ahí tenemos ya Sol menor No te puedo tocar En tocar Sol menor Cuatro veces No ha llegado El momento El momento Re mayor Siete veces Y a veces En En Mantenemos el acorde De Re mayor Solo movemos El bajo de Re A Fa sostenido Una vez En En la Fa En la Fa Sol mayor Cuatro veces Creo que ya no estamos En esta Sol menor Cuatro veces Pero vuelvo Y te siento En Siete Re mayor Cuatro veces Y luego el aire Si menor Cuatro veces Y cuando me tocas En tocas Sol mayor Cuatro veces Con tu santo Espíritu En espíritu La mayor Cuatro veces Lloro Canto Y tiemblo En tiemblo Re mayor Cuatro veces Y luego el aire Si menor Cuatro veces Y cuando me tocas En tocas Sol mayor Cuatro veces Con tu santo Espíritu En espíritu La mayor Cuatro veces Lloro Canto Y tiemblo En tiemblo Re mayor Ocho veces Para pasar al verso dos Que en el verso dos Realmente son los mismos Acordes del verso uno Solamente Te voy a explicar Donde vas a ir Haciendo los cambios Y cuanto tiempo Te vas a estar En cada acorde Entonces el verso dos Dice Que hay en tu interior En tu interior En ti Vamos a hacer El acorde De re mayor En la mano derecha Con bajo en fa sostenido Una vez Interior Interior De interior Hacemos sol mayor Cuatro veces Que sientes Por mi Por la mayor Cuatro veces No sé No sé cómo Mi Amas En amas Re mayor Siete veces Que misterio En misterio Re mayor Siempre En la mano derecha Solo que con bajo En fa sostenido Una vez Que misterio Existe En insiste Sol mayor Cuatro veces Que a mis duras Pruebas En pruebas La mayor Cuatro veces Conviertes En calma En calma Re mayor Siete veces Yo sé Que a tu presencia Ok En tu Mantenemos el acorde De re mayor Pero con bajo en fa Sostenido Una vez Yo sé Que a tu presencia En presencia Sol mayor Cuatro veces Toda la tierra Tiembla En tiembla La mayor Cuatro veces También tiembla Mi alma En alma Re mayor Siete veces Que tiene Que tiene En ne Hacemos Siempre re mayor Pero con bajo en fa Sostenido Una vez Que tiene Tu espíritu En espíritu Sol mayor Cuatro veces Que cuando me toca En toca La mayor Cuatro veces Me da la monaza En monaza Re mayor Cuatro veces Y luego Volvemos al coro Haciendo re siete Con bajo en do mayor Dos veces No te puedo Mirar No te puedo Tocar Y cantamos el coro Las veces Que deseamos Y al final Podemos repetir La parte final Que dice Y cuando me toques Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Podemos hacer Si menor Y cuando me toques Y repetimos Y repetimos Los mismos acordes Ok Entonces Después que dice Lloro, canto y tiemblo Ahí re mayor Cuatro veces Y luego el aire Si menor Cuatro veces Para estar repitiendo Y cuando me toques Y cuando me toques Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y podemos finalizar El canto En re mayor Antes quiero enviar Un saludo A Alex Fernández Quien comentó Lo siguiente Dios le bendiga Muchas gracias Esto me ayuda Para seguir aprendiendo Muchas gracias Por tu comentario Alex Que Dios te continúe Bendiciendo Y adelante En el aprendizaje Del piano Si este video Te ha gustado Te invito a que le des like Y a que lo compartas Y no te olvides de buscarme En Facebook Como Triscavian